¿Qué es el General Naranjo? Las postulaciones y la elección corresponde al Congreso de la República. Las postulaciones porque es que en esta ocasión el presidente no pasa a terna como sucede en otras designaciones que se hacen o elecciones que se hacen en el Congreso de la República como son Procurador, Contralor General de la Nación. En este caso el mismo Congreso es el que postula y el Congreso va a elegir, Congreso Pleno, tanto Senado como Cámara. ¿Qué ambiente hay para ese nombre? Bueno, es un nombre que en el día de ayer nos enteramos. Ustedes saben que ahorita estamos en un receso legislativo que la próxima semana, tengo entendido, nos van a llamar a extras, a las comisiones primeras y a la comisión a la que pertenezco, que es la tercera, nos estarán llamando la semana de más arriba para hacer una adición al presupuesto nacional. ¿Sería un nombre que representaría un equilibrio frente a las elecciones que se aproximan presidenciales y de Congreso? Sí, claro. Es una persona muy cercana que acaba de hacer también negociador en La Habana, que ha acompañado todo este proceso y como les dije es una persona que reúne todas las condiciones para ser vicepresidente de este país. Pues es uno de los nombres que se han dado. Esperemos si el presidente tiene otro nombre, si el Congreso o los diferentes partidos también harán unas postulaciones, pues esto apenas empieza a moverse.